Una importante proyección de crecimiento durante la Semana Santa es lo que prevé la Cámara de Comercio de Nicaragua, agremiada al COSEP. Puede haber un crecimiento, un pico de un 11% aproximadamente, que son como unos 21 millones más respecto al año anterior, producto de todo lo que te he comentado, que hay un poco más de generación de flujo de dinero en economía. Entonces, pues, es positivo porque al final, verdad, nuestros socios y el comercio lo que busca es eso, buscar cómo también, porque una cadena genera empleo, porque obviamente a veces hasta para las temporadas de Semana Santa tenés un mayor flujo, entonces tenés que contratar, aunque sean empleos temporales, verdad, por las playas o por los restaurantes, entonces, pues, es algo positivo. Hildebrand apuntó que de mantenerse este ritmo de recuperación podrán alcanzar las metas que habían quedado rezagadas por el impacto de la pandemia. Estábamos con buen paso, pero también no solo depende de lo que nosotros, sino que también hay un contexto mundial, mira que hay aumento del combustible, todo eso no deja también de afectar, verdad, pero sin embargo, pues, se ha ido paliando, ya se ha superado el tema de los contenedores, verdad, de los fletes que estuvieron carísimos, y todo eso también aumenta la materia prima y aumentan muchos productos al consumidor, entonces, si se mantiene, digamos, con una estabilidad, que esperamos que se mantengan, porque el tema de la pandemia, digamos, que nos afectó mucho en los dos años anteriores, y vemos, pues, que ya va como de salida, esperemos, sin embargo, vemos otros países, pues, como, aunque lo vemos lejano, pero como China, que hay cierres importantes y hay algunos aumentos que se están dando en otros países, sin embargo, ya se están decretando, pues, como que cero uso, digamos, de mascarilla en algunos estados de Norteamérica. Marcos Medina, Noticias 12.